a la una a las dos a las tres a las cuatro uno dos tres cuatro dale que está sonando mi compo uno dos tres cuatro dale que está sonando mi compo bueno señores gracias por sintonizar este canal soy el king del troleo vamos a hablar acerca de lo que está pasando sobre su arresto de michelle el sobrino de don pifas y también vamos a hablar de noti chancho que está pasando con noti chancho noti chancho ha salido a hacer una reacción acerca del arresto de michelle que es lo que va a decir este barbaján si saber si saben ustedes que noti rancho es el menos indicado para decir y criticar a un personaje que también está igual que michelle hay que ser sinceros señores él tomó lo agarraron borracho bueno noti rancho también es una persona que lo han agarrado borracho sea que credibilidad tiene este personaje de noti chancho para criticar a una persona que estuvo en la misma situación que él no entonces vamos señores a escuchar lo que dice ese barbaján de noti rancho corre cámaras adelante a lo que venimos al madrazo voy a pagar mi vuelo en primera fila me voy bien campante bien nice bien piripiris nice me voy para méxico ya ok pero no me van a deportar porque yo no he hecho nada no he hecho nada me voy con mi frente en alto más mal es la gente desgraciada que sale como unas delincuentes que no voy a mencionar nombres que los ficha el fbi que los busca la de a la interpol más malos son esos que yo ni bravo o sea o yo ok entonces las cosas como son el ruco me deseo que me deportaran que no sé qué que la chingada guiri 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 ok qué pasa aquí así son las cosas que que va a terminar siendo deportado va a ser otro porque porque no se han comportado como dios manda yo se los dijo un día bájenle muchachos no anden haciendo cosas indebidas porque van a bueno señores dice él que van a terminar siendo deportado que porque andan haciendo cosas malas o sea güey tú diciendo que no hagan cosas malas cuando tú eres el menos pinche indicado cabrón tú eres el que tienes problema en nueva york tú eres que te metiste en problema con la policía o sea qué pinche cara vienes a decirle tú a una persona que no hagan eso cuando tú eres el menos indicado porque tú estás podrido de eso tú has hecho lo exactamente lo que está tú estás diciendo que no hagan es exactamente lo que tú hiciste es que credibilidad tienes tú para decir eso por favor su residencia y chingue 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 así le va a pasar pinche puto ese del del tal pendejo coreano babosa ese del esposo de la putilla de la tal gaviota que tiene una puta residencita ahí a rato le va a pasar que lo llega a torar yo con la justicia le van a quitar también la puta residencia a la verga así se los digo honestamente o sea qué les pasa lagartos no son de aquí piden una pinche residencia todavía andan cagando el palo o sea qué se creen dueños del país o qué chingados se creen de plano a muy pinches ignorantes vatos de plano les cuanta hablando de ignorancia o sea por favor sea tú hablando de ti mismo que tienen ahí criticándote a ti mismo no vámonos con esto que estamos aquí entonces raza él tiene la posibilidad de que le quiten los documentos por violencia doméstica eso es una felonía muy grave que no lo toleran emigration ok entonces esperemos señores no les deseo nada más bueno señores pausa aquí pausa porque a mí me gusta la retórica cuando se tiene que decir a ver no sé cómo hay gente tonta que le crean notirrancho hablando de violencia doméstica por qué creen ustedes que notirrancho se vino de nueva york huyó se fue a california y todo eso si él fue acusado de violencia doméstica en nueva york porque golpeó a elizabeth elizabeth también lo dijo cuando salió con don pifas dijo que notirrancho lo había golpeado recuerdan ustedes que esta elizabeth dijo que notirrancho no le gustaba la comida que ella hacía y que dice que le gustaba la comida de su mamá y recuerdan ustedes que dijo que no le gustó la comida y entonces notirrancho la golpeó porque la comida que hizo no sabía nada bien que no tenía sabor recuerda que dijo elizabeth que notirrancho la golpeó recuerdan ustedes eso bueno pues si no creen ustedes eso pues notirrancho en un vídeo que hizo dijo que sí que el que elizabeth dijo notirrancho lo que dijo fue esto que dijo que esta vez está bien una vez que cocinas y no tiene sabor tu comida dos veces tres veces pero ya teniendo muchos años y que tu comida sigue siendo lo mismo ese eso eso sí ya no está bien eso dijo notirrancho eso lo dijo su propia palabra de él que quiso decir que lo que dijo notirrancho que que sí que si elizabeth su primera comida no estuvo bien pero ya tenía seis años y que su comida no salía bien quiere decir que no que que no es este ya son chingaderas dijo entonces que quiere decir que notirrancho si es verdad que si la golpeó porque porque elizabeth dijo eso de notirrancho y notirrancho sin querer se le salió lo que fue es que afirmó de las cosas que lo que elizabeth dijo en su en vivo de de odón pifas quiere decir que es cierto señores pero si lo van a deportar ya se lo buscó y si no pues qué bien si sigue jugando más al gato y al ratón que mira que yo acá ya es su bronca de él no cambia ya lo arrestaron una vez mira señores quién anda diciendo aquí que no cambia que no cambia wey si tú eres lo mismo que no cambias wey tú estás en la misma pinche situación que no cambias sigues haciendo la misma chingadera manejando borracho si tú manejas borracho wey manejas borracho y dice que no cambian señores en eeuu no puedes legalizarte si es que has hecho violencia doméstica que posición de armas están en pantillas y cosas en drogas en eeuu hay una ley que no puedes tú legalizarte si estás en esos problemas señores con violencia doméstica no te aprueban no puedes ser no te pueden dar una este no te pueden dar residencia si es que tienes violencia doméstica en tu récord y luego me da risa cuando la gente le dice a notirrancho que don pibas abrió tu correspondencia o notirrancho que deberías aplicar para que te den tu este que te den tus papeles porque estas personas están acusando y todo eso y que te van a dar tus papeles por favor señores bases en los hechos hay que ponerlos serios a notirrancho no le pueden dar papeles señores porque él tiene violencia doméstica y eso afecta su récord y eso con eso dice la ley de eeuu si tienes violencia doméstica tú no puedes legalizarte así que notirrancho de por vida no puede legalizarse porque porque tienes en su récord de violencia doméstica eso es penado ante eeuu 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 eso no lo tolera dice muchos hay dice que no puedes legalizarte si tienes violencia doméstica uno en tu récord dos si fuiste encontrado con posesión de armas tampoco si fuiste encontrado también de traficar traficar drogas o estar en pandillas esos esos que has tenido esas felonías que te han hecho la policía un reporte de eso no puedes solicitar tu residencia no ya no puedes eso ya está prohibido ya de por vida no puedes hacerlo señores entonces eso dice la policía bueno eso dice la inmigración migración dice eso que no pueden legalizarte con esos récords que tienes en tu background señores entonces notirrancho tiene ese récord de violencia doméstica por lo cual él no va a poder legalizar y otra vez óyeme que porque o sea ese vato no cambia lo arrestan una vez lo agarran otra vez vuelven a agarrar oye de plano igual y a ti notirrancho cuántas veces llegaba la policía a tu casa un chingo de veces no y cuántas veces te han arrestado un chingo de veces no si así tú mismo en tu propia boca dijiste que también ha llevado la policía varias veces que la policía llegaba a tu casa también varias veces cuántas veces en su envío notirrancho no llegaba a la policía varias veces señores entonces cómo se le ocurre este barbaján criticar a otra gente cuando es él es un pinche fichita o sea cómo vas a criticar a otra persona güey si tú estás peor güey o sea se quieren comportar igual de delincuentes que la familia o sea en serio neta creen que eso es correcto bueno dicen que para güey no se estudia sino que se hace exactamente exactamente en serio simona o sea hablando de ti mismo no ahora a mí esto de mi gorra que le pasó bueno o sea entonces fíjense la onda aquí hay de dos sopas señores les voy a decir algo muy importante en nueva york cuando te arrestan escúchenlo bien cuando te arrestan te dan una hoja que tiene cita corte tienes que presentarte varias veces al juez para que tu caso siga si este muchacho salió de allá donde estaba porque lo agarraron en mclean algo así lo agarraron cuando iba con el amorranas a méxico lo agarraron y lo arrestaron verdad entonces el chico salió con una nota de corte ok si el chavo no fue se sintió el pipiris piris nice qué pasó puede ver de dos sopas que el chico lo arrestaron por que ya lo traían buscando quizá lo agarraron por una infracción de tránsito y ahí fue donde lo agarraron porque van a decir pero por qué no te rancho señores en nueva york así son las cosas si tú no vas a una cita al juez tienes orden de arresto y eso sí cierto señores si tú tienes tu fecha de tu ticket o tu fecha de que vas a ir a tu a la corte y no te presentas y digamos que fue un ticket de que te dieron por licencia aquí vas manejando con licencia suspendida o otro caso de por ir manejando con influencia del alcohol pues eso también cuando si tú no vas vas a tener automáticamente te van a tener que dar orden de arresto si es que no llamaste no avisaste es nada de eso automáticamente el día que te paren por chequeado de revisión ya sea que un amigo va manejando tu carro pero tú vas al lado de él y también te pide la licencia la identificación a ti lo muestras y ya están estás hichado en la computadora ante los policías en sus archivos en su file de las policías esos ya tienes automáticamente está deportado como orden de arresto y te arrestan y ya después si tienen dinero pagan fianza después sales de fianza y después vas a tener a corte otra vez eso sí es cierto señores pero aquí vamos a ir escuchando al personaje el que anda dando consejo al doctor froy dando consejos y el asiento lo mismo él dando consejos que la gente no haga de lo que él hace no digo por experiencia tú no vas a la cita del juez en la noche te cae la justicia como a las 10 de la noche te va a buscar la polis a las 5 de la mañana te vuelven ir a buscarte hasta que no te tuercen en tu domicilio todos los días 10 de la noche te van a buscar hasta las 5 de la mañana te van a buscar porque esa hora te vas a ir a trabajar temprano te van a buscar a las lo que la policía aplica es lógica son muy les estudian la logística ellos saben que es ahora tú te levantas para irte a trabajar y es ahora que a las 10 estás a tu casa por este siempre para dormirte y si entras trabajo trabajar temprano pues saben que te tienes que levantar esa hora es para acá es para el momento para poder agarrarte usan tiempo tiempo perfecto para poder encontrarte y agarrarte en esos momentos y aparte no hay mucho tráfico afuera sin caso que van a usar la fuerza y ya llegaste a trabajar te van a buscar siempre te van a buscar es así ya hasta que te arrestan ojo el chico salió bajo fianza no porque el chico pagaron su multa y el chico tendría tenía que seguir yendo a corte al juez bueno señores en algunos estados le vamos a explicar aquí bueno en algunos estados supongamos que no te chancho si lo agarran borracho una vez la primera vez que te agarran borracho lo no te encierran en la cárcel en un lugar te encierran en un cuarto para que vuelvas y ya al otro día te sueltan ok y ya después ahí te dan te dan este corte para ir a ver al juez y ya después vas a tener corte y vas a tomar clases de por andar manejando borracho y con este intoxicados y es que estabas fumando este usando sustancias tóxicas como drogas y alcohol pues vas a tener que tomar esa clase del dui así se llama de abreviación de ui es donde la gente te dan eso por primera vez pero la primera vez en algunos estados no sé cómo sea en texas pero en algunos estados creo que ha de ser todos todos estados unidos la primera primera vez te agarran no te meten en la cárcel te meten en un cuarto para que vuelvas y ya después al otro día te sueltan y te dan corte te van a dar corte y vas a tener que presentarte la primera vez cuando te agarran la primera vez manejando con influencia de alcohol o intoxicación pero si te para la policía por segunda vez por segunda vez que vas manejando con influencias de alcohol en tu sangre o intoxicación de drogas entonces esa vez ya no te meten en el cuartito donde lo ponen a los demás por primera vez para que vuelvas sino que te meten a la cárcel ahora sí te agarran y te meten preso en la cárcel y en la cárcel si a no tirancho la agarran ya por segunda vez en la que lo meten en la cárcel si en 24 horas no llega su familiar de notichancho a pagar la cantidad que está pidiendo de fianza para que después vayan a corte si no llegan los familiares de notichancho antes de 24 horas pues ya al oficial ya le investigó su récord ya le investigaron todo y ya se dieron cuenta de su estatus migratorio y lo que hacen es que ya lo mandan a mano de inmigración y ya cuando la migración llega pasando 24 horas y no lo sacaron de fianza lo que deben hacer es que no dejen que pase 24 horas y no dejen que pase a manos de inmigración porque una vez que ya pasen a mano de inmigración ahora sí ya lo llevan a la oficina de inmigración ahora sí sacan huella y todo y se dan cuenta que es ilegal y ahora sí ya lo aguardan a ellos lo meten en la cárcel ya para llevarlo y mientras se junten más gente ya lo sacan al país de donde es por ejemplo a notichancho ya lo sacarían en méxico pero tienen que pasar 24 horas para que la policía ya lo dé a mano de inmigración ya están tomando de inmigración ya no se puede hacer nada señores ya casi no se puede hacer nada porque ya sería sería muy difícil y si quieren pagar fianza también para sacarlo con inmigración y después y ya es un proceso ya que es un poco más más complicado donde ellos pueden meter mano es cuando apenas lo agarra la policía y bueno eso me refiero yo a los que no tienen seguro a los que están ilegal antes que migración pase por ellos antes que 24 horas pues deben de sacar pagar la fianza y sacarlo y ya va a ir a corte pero si pasa 24 horas y ya está a mano de inmigración señores ya ya está un poco más complicado señores ya ya están listos ya lo van a hacer deportados ya lo van a mandar a otro lugar donde mantan la gente que está en ilegal y después lo van a deportar a méxico señores así que si les conviene que no llegue a mano de inmigración hay que sacar a la persona antes de 24 horas antes que llegue a mano de inmigración para que así la migración no llegue y lo agarre a estas personas porque una vez que lo agarre pues ya van a ser deportados señores entonces actúen antes de 24 horas paguen la fianza y entonces a michelle si la michelle lo agarraron a él no lo van a sacar señores porque pues él tiene seguro social tiene residencia de eeuu va a tener que ir a corte va a tener que tomar clases de alcohólicos anónimos y cada clase le cuesta depende el estado donde está pero van a venir gastando así un chistecito si es que no la recogieron su carro porque también cuando la policía te recoge el carro tienes que pagar a la oficina de policía para que te den un permiso para que vayas a traer tu carro donde se lo llevó la grúa y después llegas al lugar donde está la grúa y pagas otro dinero que la grúa te cobró por ir a recoger el carro y el lugar y si tiene cuánto tiempo tiene tu carro en el corralón y los tiempos que basta tu carro en el corralón tienes que pagar algunos estados varían señores como california creo que te dan un cierto tiempo que no puedes sacar tu carro luego luego tiene que estar un mes o algo así cuánto dinero no vas a estar pagando por el piso de que tu carro va a estar en ese lugar por cierto tiempo señores muchos gastos señores entonces es una estupidez una estupidez manejar borracho señores si estás borracho llama un pinche uber el uber te cuesta barato solamente baja tu aplicación de uber y mete todo está electrónico metes tu número de tarjeta metes tu registro te pones te registras y todo metes tu número de tarjeta y todo ya ellos se cobran electrónicamente sin tener que pasar la tarjeta ya es electrónico hasta puedes poner propina en electrónico todos electrónicos señores un uber es todo digital entonces mejor llamar un uber que andar en tu carro tomando es una estupidez grandísimo es una gran estupidez y la gente que pasa eso bien merecido lo tienen porque recuerden señores que pierden mucha vida cuando la gente anda manejando borracho es no tener conciencia es algo inaudito yo señores estoy en contra de la gente que maneja borrachos señores porque pueden matar a inocentes y gracias a dios que no pasa nada algunos a veces lo que pasó ahorita con michelle no mató a nadie no pasó nada gracias a dios pero si que hubiera pasado si hubiera atropellado a una persona y que esa persona se hubiera fallecido va a ir de por vida a la cárcel y en su conciencia deja de eso su conciencia va a decir que por culpa de ellos han muerto personas señores entonces la conciencia lo va a estar atacando día y noche porque imagínese por ahí manejar borracho pueden morir familiares señores imagínate la conciencia que va a tener en decir hijo por mi culpa esas personas fallecieron esa es la conciencia que lo va a atracionar señores no por favor yo sí de plano no recomiendo a la gente que maneje borrachos está muy feo hacer eso si el chico no fue obvio tiene orden de arresto tenía búsqueda así como chico lo atoraron con una una felonía de tránsito por un semáforo cualquier cosa de volada cayó su nombre y le dieron su arrestada no por lo que hizo por lo tránsito sino porque salió en la búsqueda que ya lo estaban buscando si ya lo expliqué ya lo dije hace un rato cuando está en sus files de la policía que ya lo tienen fichado señores y ya está ya está este volanteado esa persona de que ya pueden ser orden de arresto porque no se presentó a la corte y cualquier policía va a tener acceso cuando lo revise su su identificación y ahí va a salir que ya está ya está este digamos que ya le pusieron ahí un aviso en su licencia de esa persona en la con la policía y si sale señores cuando la policía lo para ya sea por chequeo de rutina y si sale ya lo checan y sale ya en su sistema su computadora que lleva la policía ya sale porque ya lo tienen archivado señores entonces ahora está peor porque si lo agarraron no lo van a soltar tan fácil ahora tiene más cargos tiene más cargos por incumplir las reglas de la justicia porque no se presentó entonces ahora va a ser peor ahora tiene que buscar un abogado y si no va a perder su residencia el muchacho pues ojalá no no la pierda porque no le deseo nada mal depende señores depende depende de qué estado depende también porque hay muchas veces que va a ir a la corte vaya a la corte va a pagar lo que quiere el gobierno es su dinero quiere que pague y que tomen clases de de alcohólicos anónimos ahí van a tomar esas clases esas clases cuestan cada clase cuesta mínimo vendrían gastando como unos que supongamos depende señores unos tres mil cuatro mil dólares de porque tienes que pagar las clases tienes que pagarlo y luego la multa que te van a dar por ir manejando borracho o sea que es una pérdida de dinero señores ese dinero lo va a tirar a la basura cuando lo hubiera podido usar en comprarse cosas o invertirlo a mandarle a su mamá no sé qué más invertir algo algo de provecho y no regalarle al gobierno porque ese dinero que tiene el gobierno que imagínese anualmente millones de dólares que hace el gobierno y luego estos personajes colaborando dándole más dinero al gobierno pues no señores el gobierno tiene mucho dinero para que después estas personas siguen colaborando y dando más no entonces ese dinero muy muy bien útil hubiera ayudado para para abonar para su camioneta dar un si son fueron si va a gastar cinco mil dólares pues va a meter cinco mil dólares para el pago de su camioneta o invertir en comprar otra otras cosas no para el negocio no entonces para su negocio de que tiene de pacatería entonces si se me hace mucho una estupidez manejar borrachos señores que le vaya bien pero ojalá el chico piense ojalá el chico sea agradecido chavo neta piensa cabrón no te deseo mal cabrón muchos cabrón mira señores quién es el que está dando consejo un borracho que dijo que va a dejar el vicio un borracho que manejó que se fumaba más en la mamalona que tenía el su camioneta que don pifas le dio que le sacó en pagos ese borracho ahí se ponía a fumar chingadera también y tomar su cerveza dentro del carro o sea qué consejo vas a dar tú hijo de la chingada qué consejo vas a dar tú güey ese consejo lo debo dar yo porque yo si no tomo ni fumo ni tampoco menos manejo borracho otra cosa que menos hago es que cuando manejo nunca uso el maldito teléfono hombre responsable nunca uso no mando texto cuando manejo no mando texto no no ando ahí escribiendo hay chingo de gente que manda texto y con eso puede causar accidente señores ahora deja decirle esto es esto es parte de conocimiento que sé señores en el mundo real en el mundo han muerto más personas de gente negligente que anda mandando texto mientras conducen dice ahora la estadística dice ahora este es conocimiento que han muerto han fallecido más personas en las carreteras más personas han han muerto por mensajes de celulares que la tecnología ha avanzado y la gente a están en sus malditos celulares mientras conducen y eso ha causado más muerte que ir manejando con influencia del alcohol señores así como lo escuchan la tecnología ha superado todo eso así es la tecnología ha superado que han fallecido más personas por negligencia por mal hábito de estar mandando mensajes de texto mientras usted conduce o están en snapchat o están en vivo cuando están en vivo usando su teléfono en la mano y no tienen manos libres han muerto más personas porque están en su celular en la mano señores en algunos estados es permitido estar manos libres como puedes usar bluetooth y no usar el celular ni checar el celular sino que por medio de comando de voz de bluetooth puedes si puedes en algunos estados está permitido usarlo otros estado no está permitido por eso la tecnología de los carros ha avanzado que la tecnología de los carros ya tienes propio incluido su bluetooth ahí con comando de voz para que tú ya no puedas tener acceso al celular por eso los carros de tecnología más moderna los carros nuevos traen acceso de trae acceso de sincronizar tu teléfono con el carro para que así tú no toques nada de tu teléfono sino que ya en tu en tu mismo carro tiene todo el comando tiene comando de voz entonces pero si tú quieres sincronizar tu teléfono cuando vas manejando el carro automáticamente no te lo deja sincronizar sino que te dice que no puedes sincronizarlo porque dice que es un peligro en la carretera sincronizar porque te puedes concentrar y no puedes ver enfrente y con eso puedes tener accidente entonces ellos te recomienda el mismo sistema del carro computarizado te dice que te salgas te abrigues en un lugar seguro y de ahí sincronizas tu teléfono antes de ir en el volante señores eso ayuda mucho porque si vas en otros estados no te dejan usar los los este los bluetooth del oído los audífonos de oído no te lo dejan entonces dice que debe estar limpio tu oreja no debes tener ningún dispositivo en tu oreja y por eso los carros fueron diseñados por las leyes de algunos estados fueron diseñados de no de tener comando de voz y que sincronice tu teléfono con el estéreo del carro así están ahora dicen que han fallecido más personas estadísticamente han fallecido más gente por por la irresponsabilidad y los malos hábitos de los teléfonos de texto que la gente que anda manejando borracha lo ha superado antes era por manejar borracho y por el exceso de velocidad pero ahora es la tecnología los teléfonos son que ha causado más muerte señores ha causado más accidente ahora mucha gente ha fallecido por eso fallecido por eso señores ahora dice que si usted va manejando viendo el teléfono en 4.6 segundos que usted está viendo su teléfono y no ve enfrente usted ha avanzado 400 pies 400 pies de distancia ha avanzado usted como en una cancha de fútbol sin ver 400 pies avanza usted en 4.6 segundos por checar su teléfono se levanta de cuenta que agarra su teléfono y cuando checa va checando su teléfono pero no ve enfrente pero el carro va avanzando si va si va usted a 40 miles por hora entonces ahí salió sale señor estadístico dice que si tú vas manejando en la autopista a esa velocidad dice que usted avanza 400 pies en 4.6 segundos y en esos 400 pies usted no ve de enfrente enfrente puede venir un carro y usted no ve en ese 4.6 segundos usted puede chocar con alguien porque el carro a la velocidad que va señores peligrosísimo hablar por teléfono señores también es una negligencia y la policía te da también ticket te da este multa y yo estoy de acuerdo con eso que den multa porque solamente así pueden este disciplinar a la gente porque en algunos lugares depende de qué estado usted señores pero algunos lugares si usted va manejando hablando por teléfono en un lugar así en una calle público normal le van a dar una multa de 265 dólares por ir hablando por teléfono la primera vez ahora si usted va manejando y va hablando por teléfono un lugar donde está la gente de construcción ves que están los anuncios de construcción así como amarillo si usted va manejando ahí y está hablando por teléfono está hablando por su teléfono checando su teléfono hablando puede hablar comando de voz de su carro si se puede sincronizar si tiene un carro nuevo pero si usted está en el teléfono o está hablando por teléfono así agarrando su teléfono y poniéndolo poniéndolo solo en su oído o estar mandando mensaje de texto pues en ese lugar de construcción su tiquecito su multita solamente le va a salir en 400 400 dólares le va a salir esa multa por ir mandando texto en un lugar de construcción o en una zona escolar señores entonces ahí está señores entonces para que hagan conciencia por favor ya que estamos hablando acerca de esto de ir manejando borracho está hablando notichancho y por cierto yo les recomiendo a todos ustedes que no tengan ese hábito señores porque es muy peligrosísimo usted avanza 400 pies en 4.6 segundos señores entonces vamos a seguir escuchando a un verdadero a un consejero doctor Freud que da consejos legisla ley como notichancho que da consejos pero no lo pone él a prueba consigo mismo que hicieran documentos piensa cabrón que encontraste una vieja pendeja y unos suegros bien estúpidos neta güey neta güey don mundo güey muy pendejo güey hasta su esposa muy pendeja güey para darte documentos güey yo tuviera documentos y yo tengo un pinche llarno que no tiene documentos y no me cae yo lo mando a la verga a mí me vale verga tenga o no tenga chingas a tu madre a la verga yo soy culero o sea yo no ando con mamadas la neta vato tú no sabes agradecer aunque te duele lo que te a ver pendejo deja aclararte algo como putas vas a decir tú oh no que no te voy a dar los papeles no mames a poco vas a estar en contra de la ley vas a estar en contra de la ley güey automáticamente si una persona se casa si por ejemplo no te arrancho que se iba a casar con la mujer de evento que nunca pasó que es puro pinche show y es puro pinche mentira sabemos que miente mucho como respira que se iba a casar con la mujer de evento tan solo pero al notirancho no le hubieran dado papeles porque ya tiene felonía de violencia doméstica con eso ya no le hubieran dado porque eso la ley de migración ya lo redije hace un rato si usted tiene violencia doméstica en su récord posición de armas estar en pandillas y con eso ya no o tráfico de drogas con esos cuatro señores no puede legalizarse aunque se case con las ciudadanas señores no se puede entonces señores si supongamos si Michelle se casó con la mujer automáticamente cuando se casó él con una ciudadana americana ya puedes ya puedes ellos ya pueden solicitar su residencia ya ya es cuestión que Michelle lo quiera aunque su papá se oponga aunque la mamá se oponga de la muchacha aunque el abuelo el tío el vecino y todo el pinche pueblo se oponga la ley es que si te casas con una ciudadana te dan tus documentos puedes solicitar tus documentos y te lo dan si no tienes mal récord te lo dan así es la ley la ley así está aunque si no tienes mal récord pero si tienes récord de violencia doméstica tienes récord de posición de de este de pistolas de armas de fuego o tienes récord de estar en pandillas o tráfico de drogas no te lo van a dar aunque te cases con una ciudadana no te lo van a dar porque tienes esa felonía en tu récord entonces no tirancho no va a poder legalizarse tiene felonía de violencia doméstica no puede escuchamos señores así nomás te lo digo tú no tuviste valores hijo porque los valores no se dan en la calle se dan en casa los padres pues si güey tanto valor tanto valor que te dio tu mamá güey que por eso tú lo estás demostrando con hechos que tienes un chingo de valores no si se ve güey se ve que tienes valores no cabrón en veces dice el señor es que yo soy buen padre buen padre en qué forma nomás fíjate la educación de tus hijos cómo las tienes muy baja es ignorante ese tipo de mentalidad errónea señores analicen por favor este barroaján hablando que es un mal padre eh michel y no estoy defendiendo a michel aquí no estoy defendiendo a michel yo soy soy sincero lo que digo este barroaján defendiendo diciendo que michel no es buen padre no mames cabrón no te mordiste la pinche lengua güey no te mordiste la lengua o no te escuchas o tú estás loco psicópata eh persona que estás demente señores este hombre hablando de que no es buen padre si él no lo es tampoco o sea por favor que dice andar agarrando a putazos fumar mota y andar echando desmadres o sea eso es una vida güey que pinche clase de moral estás dando cabrón no recuerdas cabrón que tú tienes un pinche video donde agarras ese pinche polvito mágico y lo analas güey que empiezas y lo agarras lo analas lo estás inhalando quise decir señores como que si estás ahí respirando aire puro ¿no? y diciendo que anda fumando mota que pinche credibilidad tienes tú para decir que no lo hagan cuando tú exactamente haces lo mismo me critican pero porque tomo aquí en la casa cabrones andan manejando drogos cocotas drogadictos mantecosos en la pinche camioneta o sea cocotas dice el güey ¿y qué dijo Don Pifas? que Notirrancho se le había regado su chingadera polvito mágico en su en su camioneta el que tenía el Toyotita Don Pifas lo dijo que dice dice Notirrancho que no ande fumando marihuana en su carro el Michel güey si tú hacías lo mismo fumabas chingadera y dicen que uno tiene uno mal ¿no? la neta señores o sea piensen analicen porque ahorita que le quiten los documentos ya no le van a dar ni verga si se lo llegan a quitar al chico lo siento ya no le dan nada ya no se los dan lo siento pero es la verdad y no es malo no es malo porque van a decir no que mira no no es malo solamente estoy diciendo lo que pienso el chico no es malo solamente si güey lo que debes hacer lo que debes hacer tú güey en lugar de dar consejo de ser un buen padre porque tú no inicias de ser un buen padre porque a lo que están diciendo y lo que dijo elisabeth tu ex dice que no le mantas dinero para tu hijo y tú estás diciendo que eres buen hijo tú estás diciendo que eres buen padre güey o sea no mames no 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 mecas con chingaderas güey tiene que ser un poquito de más pensante en su mentalidad mira cuida tus papeles hijo cuídalos te lo deseo así todo corazón cuídalos sal de todo este pedo mira mira te voy a decir algo una camioneta no te hace ser hombre una camioneta no te hace ser hombre güey mejor invierte tu dinero en estudio güey invierte tu dinero en un en una capacitación güey quieres ser mejor ya tienes residencia güey cuídala invierte tu dinero en un estudio chingón profesional que te capacites y ganes un chingo de feria güey porque ya tienes los papeles la puta camioneta vale verga güey tírala chingada a su madre güey ese dinero inviértelo en algo que te deje billetes que te haga ser mejor que te haga ser inteligente vete a un psicólogo vete a estudiar vete a hacer a capacitarte vete a muchas cosas hijo un psicólogo cabrón el que necesita ir al psicólogo para que te cure de tu bipolaridad y tu depresión eres tú güey una troca no te hace ser hombre ni te hace ser más inteligente que otros al contrario las trocas las compran los que pueden y los que tienen la troca es para que trabaje no para que tú trabajes por la troca y muchos trabajan para la troca y son pendejos porque trabajan para pagar la troca y así no son las cosas porque el pinche morrana trabaja para pagar la troca ¿por qué? porque pinche morrana le sale peor paga seguros 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 y le sale más el caldo que los putos frijoles el pendejo mira Noti Rancho dice que si compras la troca bueno así habla como del Norti si compras la camioneta señores dice que que no genera nada pero bueno güey y dice que Don Pifas según se compra la camioneta güey la ignorancia de Noti Rancho bueno la camioneta Don Pifas lo compró no para tenerlo de lujo él lo compró porque lo usa para su negocio ¿me entienden? Don Pifas usó la camioneta lo compró y del mismo del mismo este negocio lo está pagando y le sobra ¿me explico? él no lo está usando de lujo como tú usabas tu camioneta Noti Rancho porque tú lo usabas de lujo porque no lo ponías a trabajar tú la camioneta te sacaba dinero a ti más no tú le sacabas dinero a la camioneta esa es la otra versión pero como tú estás bien pendejo güey que estás dando consejo que tú no haces das consejo que tú no haces qué bonito es decir qué bonito es poner yugo para el otro mientras tú no lo haces nada más estás diciendo hazlo pero ¿por qué no lo haces tú? a ver a ver güey ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿verdad? pero es bonito decir que hagan las cosas cuando tú ni lo haces güey o sea ¡farsante! entonces señores Noti Rancho tenía su camioneta vuelvo a repetir una vez más pero su camioneta nunca él lo puso a trabajar para generar dinero sino que la camioneta le estaba sacando dinero a él porque él tenía que hacer los pagos porque él no puso a trabajar la camioneta ¿verdad? entonces ¿de qué está hablando usted Barbaján? ahora Don Epifanio compró su camioneta pero Don Epifanio la camioneta lo usa para sacar dinero para generar dinero no lo tiene de lujo lo tiene porque ese camioneta lo lleva él cuando lleva su trailer y ahí es donde lleva el este lleva toda la mercancía que mandan la gente de Estados Unidos ahora voy a hablar su ignorancia de Noti Rancho lo que está diciendo pendejadas que dice que Don Pifas que la gente le manda cosas viejas y cosas que no sirven para nada güey ¿eso qué tiene que ver güey? Don Pifas le cobra una tarifa y si mandan cosas viejas o no ese es un problema de la gente ese es un problema de la gente Don Pifas cobra un pinche tarifa y tú me vas a pagar por llevarte esas cosas son de la pulga son del tiangui son donde sea del suami donde sea Don Pifas cobra su tarifa güey a él no le importa si lo compraron si son usados viejos a él no le importa él lo que agarra es cobra la tarifa y el que hace dinero es él güey o sea ¿qué pendejés estás diciendo tú ahí que lleva puras cosas viejas ¿y eso qué tiene que ver güey? si hay una tarifa que se cobra sea vieja o nueva se cobra una tarifa güey o sea no me vengas con chingaderas güey ¿cómo se ve que ni piensas cuando dices las cosas güey? solamente hablas porque tienes pinche boca güey ahora señores y Don Pifas la camioneta eso sí lo necesita porque jala un trail jala una trail un remolque en su camioneta y la camioneta tiene que ser de 3.5 toneladas pero Notirancho no sabe eso porque está todo pendejo güey entonces la camioneta tiene que ser de 3.5 toneladas doble rodada atrás para soportar el peso y los frenos también que traen los productos porque los productos en los remolques están pesados también entonces las llantas ayudan mucho son 4 llantas atrás para que carguen mejor y soporte mejor y también aguanten ¿y por qué de 3.5 toneladas de la camioneta? ¿por qué no vas a llevar una camioneta de 1500 de 1.5 toneladas güey? no va a aguantar güey tiene que ser una camioneta con fuerza y la camioneta con fuerza tiene que ser 3.5 toneladas y Don Pifa tiene eso ahorita ya sacó el Chevrolet creo que ya sacó el 3000 3000.8 3.8 señores toneladas con el más fuerte 3.8 pero la mayor parte son 3.5 hay algunos que sacaron 3.6 la Ram sacó 3.6 pero ya la Chevrolet le dio en la torre y sacó 3.8 ya más fuerza todavía entonces ese Don Pifa necesita un carro motor grande V8 para jalar todos esos productos pesados de la trailer porque viaja a México y la camioneta necesita ser fuerte y resistente no vas a poner un Nissan chingadera Nissan de 4 cilindros que no sirve para nada pues no mames no va a aguantar o no van a poner un Toyotita no sirve también pinche Toyotita tiene que ser un pinche carro pesado de los carros americanos esos monstruos pesados de 4 rodadas atrás 4 llantas atrás 2 adelante así como de Don Pifa con llantas atrás son 4 2 cada lado señores esos 3.5 toneladas entonces él si compró ese carro porque te jala remolque y genera dinero la camioneta lo hace ganar dinero a Don Pifas ahora ahora ya se compró Don Pifas una vez para pasaje o sea ya va a ser pasaje y no en serio señores no es que estoy aquí yo digo la neta yo estoy viendo aquí y Don Pifa la neta ha hecho un negocio grande ahí en Guerrero señores ha generado ha generado empleo para la gente de ese pueblo señores yo vi que apenas estaba viendo un video de Michelle un video donde llegó y donde llevó la moto llevó una moto deportiva llevó otra moto que un cliente lo encargó entonces esa moto no hay allá en México esa moto solamente hay aquí en Estados Unidos esa moto no lo fabrican en México entonces esa moto está chida una de 4x4 está muy bueno para hacer de libre entregas de productos y se dedican la gente a hacer Ubers o se dedican a hacer la gente dedica a ese negocio o para los ranchos que tienen ranchos ahí cargar cosas y remover cosas así bueno esa moto que se llevaron son motos de terrazaría entonces ese se lo llevaron de aquí de Estados Unidos entonces este Michelle llevó eso y cuando llevó todo eso estaban bajando estaba viendo yo que Benítez ya es una empresa señores Benítez está ahí en la carretera la orilla de la carretera está en muy buena zona señores donde está aparte de que es un lugar grande ahí llegan todos los productos que lleva Michelle lleva los productos que lleva Don Pifa no sé Don Pifa no lo he visto que llega ahí pero Don Pifa creo que es un poco más como digamos que es un poco más de bajo perfil cuando lleva productos pero Michelle llegó a ese lugar es una casa grande que dice Benítez de pacatería Benítez es una casa grande señores una casa ahí ahí tienen una tienda ahí tienen todo ahí la gente que pasa pasan a comprar comida ahí creo que no sé si tienen servicio de mecánico también ahí de llanta no sé qué pero yo recomiendo Don Pifa es que le invierta dinero pero si quiere meterle más billete mira Don Pifa pon ahí venta llantas y si tiene un mecánico contrate un mecánico por ahí no sé qué tanta gente pase ahí pero necesita estudiar la logística de ahí porque también debería tener vender llantas vender ahí porque los carros se ponchan y pueden ir ahí o tener una grúa más en un futuro una grúa para que jale a los carros que se queden ahí o que lleve llantas y le pongan llantas a los carros que se le poncha es muy buena opción eso también pero sí ya tienen ahí yo vi su casa ahí donde estaba donde llegó Michelle es una casa grande y dice Benita es paquetería y tienen ahí tiendas y todo no no es como unos lugares de aquí cuando uno viaja y tienen lugares donde va a salvar tienen baños tienen ahí un negocio ahí una tientita una marca chiquito ahí donde puedes comprar comida cuando uno viaja no yo lo vi señores que bueno Don Pifa sí creó empleo y si hay gente trabajando ahí señores sí le da trabajo a la gente allá Don Pifa en un pueblo que está generando dinero señores donde un pueblo donde no tenía sustento pero Don Pifa ha llevado un negocio ahí que está generando empleo muy bien muy bien para Don Pifa sabe señores sabe lo que está haciendo ese negocio que está ahí yo lo vi dice paquetería Benítez y yo vi ahí que tienen ahí tienen un negocio ahí no señores está bien pinche notillancho tú qué has hecho en México 20 años en Estados Unidos no has hecho ni madres qué has hecho qué has hecho no has hecho negocio no has hecho nada qué has hecho y vas a llegar a México sin nada vergüenza vas a dar tu dinero tu ahorro que llevas se te va a acabar en menos de un mes y después qué vas a sobrevivir y haber estado en Estados Unidos y no hacer ni madres eres una pinche vergüenza te paga dos mil de una camioneta en lo que lleva sus porquerías cada tres meses a duras penas vas sacando para el pago imagínense qué estúpido ese güey pero quiere andar montado una pinche camioneta al viejito quiere andar montado ese pendejo trabaja para la camioneta no trabaja la troca para él ya le expliqué señores que la camioneta si está trabajando do pifa le saca dinero la camioneta no lo tiene de lujo el que tenía de lujo la camioneta es Notichancho porque nada más lo tenía más no lo ponía a trabajar ahora si Notichancho hubiera usado esa camioneta poner un remolque y dedicarse a hacer el trabajo de jardinería y todo eso lo que él hace y generar dinero de ahí mismo iba a salir para pagar su camioneta de ahí mismo iba a salir para su ingreso de él y de ahí mismo iba a salir para todo señores pero como él no lo puso a trabajar entonces la camioneta le sacaba dinero de su bolsillo de él para él pagar de la camioneta porque la camioneta no le hacía generar dinero señores cabrones que pendejo es de güey cabrón una troca es para que la trabajes pesado que lleves rufo concreto maquinarias todos los putos días le andes sacando la mierda a la camioneta entonces ¿por qué no pusiste a trabajar tú tu camioneta cuando lo tenías güey lo que estás diciendo ¿por qué no lo hiciste con tu camioneta? ahí está la pinche retórica señores ahí está a mí siempre me gusta decir lo que es y si la gente no entiende lo que estoy diciendo es porque de plano no tienen cerebro para eso la troca para trabajar duro y pesado no para tenerla ahí ahí nomás es mosqueando no güey la troca es para trabajarlas ¿por qué no lo pusiste a trabajar el tuyo güey? entonces si lo sabes ¿por qué no hiciste el tuyo? porque la camioneta no la usaste para eso tu camioneta que te habías sacado con pipa yo no te hago nada pero tú te has metido mucho conmigo yo sin hacerte nada te metes conmigo me insultabas andabas buscando que apartamentos fíjate como son las cosas sí güey pero sabes que le dijiste tú güey que le dijiste tú a Michelle le dijiste que está cojo güey que está minusválido que no se van cabronar si le dices así a una persona ¿eso es lo que tú le ofendiste? tú le dijiste que está minusválido güey tú le dijiste eso no te hagas pendejo güey Dios ve todo y si te castigó te castigó hijo te castigó te castigó ¿por qué? porque Dios ve todo eso para que se te quite que tú no eres tú no eres el máster de Texas tú no eres el chingón de Texas que aprendas y reconozcas que aquí hay leyes ¿ok? aquí no es como tú crees que en tu... exactamente hay leyes que tú no cumpliste hay leyes que tú no respetaste por eso huiste de Nueva York a California ¿no? porque ahí la policía ya te traía ya de cejas en cejas ¿no? que llegaba cada rato ¿o qué? no te acuerdas cuando hacías tus en vivo eras tan tonto tan tarado güey que hacías tus en vivos en el momento que llegaba la policía si fueras más astuto pagarías tu en vivo ¿no? y dejarlo en silencio pagar tu en vivo de una vez salirte y no grabar lo que pasaba ¿no? pero como eres un payaso eres un reality show pues dejabas todo aquí tienes que respetar cuida tus papeles porque si no los cuidas vas a terminar deportado vas a terminar así como tú ¿no? y si te vas a venir te vas a tener que venir en campo hijo te vas a tener que venir por brinco te vas a tener que venir por desierto y te lo digo de algo ¿eh? tú no caminas una persona como tú descapacitada no puedes caminar te vas a morir ya ves ya dijo que es descapacitada yo no sabía que Michelle era descapacitado nadie lo sabía ¿lo sabían ustedes? ¿verdad que no? no lo sabíamos pero ¿sabe por qué Noti Rancho se dio cuenta que sí está? porque Noti Rancho vivió en la casa de Don Pifas y vio él lo vio de frente como lo vio cuando llegaba ahí y por eso el vato el pinche Noti Chancho se le salió los zicos o zicón se le salió y por eso lo está contando porque Noti Rancho sabía porque llegaba Michelle ahí entonces ahí lo veía él es el que sabía él reveló ese secreto no Noti Chancho lo hizo y tú le dijiste Noti Chancho le dijiste menos válido le dijiste es que está renco tú le dijiste eso tú lo ofendiste o sea y ahora te quejas que luego te fue a buscar para madrearte y no que muy machito tú pues lo siento pero es la verdad en el desierto se caminan muchas horas muchos días imagínate yo que camino duro camino recio camino bien meco estoy chaparrito pero tengo una agilidad en las patas de volada parezco Espíritu González imagínate güey yo cuando me vine de México en el desierto más peligroso de Arizona güey se me calambró la pinche fucking pierna ya no puedo ay hijo de su puta ay la puta pata en el pinche en el pinche desierto ay güey hijo de su puta madre me tiré pinches revolcadas Noti Chancho si dices tú que sufriste mucho en pasar y todo porque cabrón no aprovechas y sacas ventaja que te pongas a trabajar duro y que hagas algo ni eso te causa ni eso te ha motivado no te causa motivación o sea sufriste nada más a lo pendejo porque veniste y no has hecho ni madre o sea que tu sacrificio tu este tortura que sufriste de venir caminando y calor y todo eso que tú dices o sea fue en vano fue en vano porque pues tú estás aquí 20 años y no has hecho ni madres y este no has tratado de lograr algo y pues el sacrificio fue en vano un sacrificio que vale madres que no fue para no sirvió para nada para nada para nada de nada me andaba dando sin pinche pata se me quedó así güey y la pinche pata no la podías mover así bien pinche calambrada ahora tú imagínate que no puedes caminar te vas a venir por desierto una vez más está diciendo que no puedes caminar inténtalo yo te aconsejo si no te quitan tu residencia ya compórtate como dios manda ya 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 siéntese siéntese tienes dos hijitos dos hijitos carnal tienes dos niños y tú tienes cuando notirrencho cuando hijos tienes que ni lo has mantenido y no le mandas dinero dando consejo dando consejo que se comporte cuando él hace lo mismo o sea por favor es como un alcohólico que le diga a su hijo hijo no tomes o sea que credibilidad tiene un papá borracho que le diga a su hijo que no tome cuando el papá sigue siendo borracho entonces el hijo va a decir oh papá y tú de qué que me estás dando consejos y tú también estás tomando por qué no lo tomas ese consejo para ti mismo no entonces no hay no hay sustento señores no hay relevanza no hay sustento eso consejo lo debería decir yo güey porque yo no tomo yo no entro esos vicios yo no tengo vicios pero no te rancho un pinche vato vatito vicioso aparte de vicioso perra los niños te los presta la señora qué más quieres carnal yo con antes quisiera que mis hijos me los prestaran carnal que me los mandaran a mí con antes quisiera yo güey pues no te lo prestan porque no le pagas nanosustento güey o sea y eso es lo que el señor dice yo lo siento por quien se enoje pero yo digo verdades ¿ah sí? en eso no está bien ¿cuándo? ¿qué día o cuándo has dicho verdades? los hijos decimos yo soy buen padre no el reflejo de tus hijos es lo que eres o sea verdad estás diciendo si vas a decir verdades tienes que decir que tú no eres buen padre güey ese sí es verdad pero tú estás diciendo que si eres buen padre cuando no lo eres ahí está la mentira güey o sea qué verdad estás diciendo tú güey tus hijos están reflejando lo que tú les enseñaste eso es lo que reflejan sus hijos del señor ese entonces ese es mi único consejo que le puedo dar al muchacho no le deseo mal ojalá y no te quiten tu residencia doctor Freud dando consejo échale ganas y pórtese bien esto que te estoy diciendo no es malo solamente ir a capéala porque eso no es malo si te vas a enojar conmigo y que rato vas a andar bien aquí y que allá ir a carnal ya deje de andar buscando pleitos analice su vida pórtese bien viva su vida quién es el que anda buscando pleito notichancho le anda buscando pleito a don pibas que dice que lo va a madrear y como le digo échale ganas capacítese bien chingón tiene documentos échale ganas usted quiere que la gente lo vea como un chingón ahorita que tiene documentos póngase a estudiar algo chingón que a rato lo vean bien con un porte de que usted está bien arriba que todos deje de su tío que camionetas deje el pinocho camionetas esas putadas no sirven usted tiene papeles usted ya la hizo con su mujer que le quitó los papeles váyase por el camino correcto enséñela a su puta familia esos lacras mira esa camioneta que tiene michelle ese si mira el michelle si fuera más cabrón que dejara va a ser más un niñato que se dedique a ser más cabrón que se dedique a ser pinche que llevar más paquetes más seguido ser más billete o sea ya está dejando de comprar esas joyas de 30 mil dólares esas son jaladas esas joyas no sirven para nada no le genera dinero si tan solo él se pusiera a invertir las cosas en cosas que le genere dinero va a ser más cabrón pero por ejemplo la camioneta que tiene michelle a que ser sincero esa pinche camioneta está chingón o es un gmc es el lujo de las camionetas mejor que toyotitas mejor que ram mejor que la chevrolet la gmc es el lujo de camionetas americanos se tiene ese adentro está bien chingón el diseño este al interior de esas camionetas gmc son de piel está cosido a mano si se ve como los cosidos hecho a mano ese es el lujo de las camionetas señores el lujo de las camionetas de todas las camionetas es la gmc en la gmc son las camionetas de lujos tan chidas tan chidas esos carros entonces ese lo hace el general mortals son carros de mucho lujo son camionetas de lujos porque aparte que lo usas para para trabajo de construcción también es lujo interior o sea eso tiene los dos entonces señores notirrancho y esa camioneta de michelle eso si lo que si le puede pasar a don notirrancho dice según a el estaba diciendo que si le pasa algo si este personaje si michelle choca o pasa algo dice que don pifa va a ser el culpable no señores no no va a ser el culpable cuando eso cuando la policía va a arrestar a las personas va a decir quien iba manejando y el que iba manejando es la persona michelle ahora si la policía investiga que de quien carro es va a decirle a pifas ah si yo lo presté pero yo no sabía que estaba borracho y ya así solito se le quita se quita el problema porque el no estuvo en el accidente el no iba manejando siempre el que va manejando es el que va a pagar el culpable don pifa es el dueño del carro pero el no iba manejando no lo pueden acusar a el que el asesinó porque porque el no estaba manejando el nada más el dueño del carro el carro la aseguranza de don pifa se va a pagar los daños a las personas si es que le pasó algo pero yo le recomiendo a don pifa yo lo recomiendo a usted que yo sé que usted es astuto cada carro que usted le saque a cada persona usted nada más ponga como segundo nombre y que ponga el nombre de ellos usted sea nada más el co-signer que para que así cuando ellos pasa algo ellos también lleven la responsabilidad de que ellos son dueños del carro y usted se va a quitar bastante problema cuando usted ponga que usted es un co-signer y así cuando la policía lo paga o haga algo pase algo que dios no quiera usted se lava las manos bien fácil va a decir sabes que pues yo solamente soy el que le saque su carro pero el nombre de la persona que está manejando el carro también está en su registro el carro en la registración es muy recomendable don pifa yo sé que que la gente para yo sé que también es recomendable que le dé los carros a la gente que tenga licencia no de no saque un carro a una persona que no tiene licencia no lo saque don pifa yo sé que de buena gente a veces quiere ayudar pero se va a hacer un mal cuando una persona le quiere sacar un carro primero que muestre la licencia y después cuando van a sacar el carro que ellos también esté su nombre en el título en el registro del carro que esté usted como un co-signer como sufiador y el nombre de la persona quien va a manejar el carro que esté el nombre de ellos también porque si pasa algo chocan usted está más como segundo y el primero es él entonces la responsabilidad va a caer casi todo sobre el que va manejando sin caso que cometa algo porque también su nombre está en el registro del carro póngase listo y a Noti Rancho que le sacó la camioneta yo sé que el carro está nombre de usted de la camioneta Toyota que sacó a Noti Chancho está nombre de usted porque yo sé que Noti Chancho como está todo pendejo es todo un ignorante burro él no se sacó licencia estoy seguro que no se sacó licencia entonces usted le está prestando un carro a una persona que no tiene licencia y eso también puede la policía va a decir lo puede cuestionar decirle pero por qué le presta un carro a una persona que no tiene licencia pero usted le puede decir que lo prestó en emergencia ahí también puede decir eso pero es mucho mejor que esté la persona que va a manejar ese carro esté en el registro del carro su nombre y usted esté el segundo y el primero sea en ellos para que así eso pasa algo X ellos toman la responsabilidad también porque el carro está en nombre de ellos entonces ya usted puede decir sí yo solamente fui su fiador yo le saqué el carro en pagos porque tengo crédito y yo soy su fiador pero el carro es para él él lo está pagando y el carro es de él así puede decir usted cuando tenga una corte entonces cada vez que saque un carro don Piva por favor exígele licencia a esa gente y que ellos también esté su nombre en el registro del carro para que así usted no lleve toda la responsabilidad y no sea cuestionado tanto no lo cuestione tanto la policía porque también si usted es el dueño nada más usted van a ir con usted y le van a preguntar entonces es como un dolor de cabeza más entonces mejor cuando saque un carro que ellos su nombre de ellos estén en su registro del carro también para que así ellos tomen la responsabilidad cuando algo pasa pues está el nombre de ellos también ellos van a tener que afrontar ese problema porque está el nombre de ellos para que así ya no vayan con ustedes porque van a buscar quién es el dueño entonces es un dolor de cabeza entonces don Bifas eso es muy recomendable gente que no tiene licencia no le saque carros señores porque yo sé que en Texas en California te venden carros sin licencia nada más con el consulado creo de México y con este con una hasta con la credencial de México no necesitas licencia de Estados Unidos entonces no haga eso yo sé que en Notirrancho seguramente ni licencia tenía y señores y así que don Bifas saque un carro pero ya sabes lo que le dije porque para que se evite tanto problema porque hay mucha gente que son irresponsables como no están en nombre de ellos pues les vale y si lo mete en la cárcel a ellos pues usted va a tener que pagar el carro entonces o si no lo paga va a tener que regresarlo a la agencia de autos de carros donde lo compró y va a afectar su crédito entonces a veces uno por ser el bien nos causan el mal la gente ignorantes como su pinche tío al morrana ignorante pendejo enséñele que usted es mejor que tiene una mejor mentalidad que puede ser mejor que más enséñele eso a su familia no le enseñe lo mismo el mismo patrón que todos que agarran camionetas y ya son no esas son mamadas eviten ser pendejadas porque ahorita si el chavo lo deportan saben que va a pasar el puta broncón es para el pinche de morranas mira que cara tiene este cabrón aquí el mismo lo está diciendo el mismo lo está diciendo aguas por eso yo soy bien analítico crítico me gusta escuchar a la gente yo escucho y luego hablo era fíjense como no tichanjo le está diciendo si le quitan el carro a este hombre lo van a deportar don Epifanio va a tener que pagar el pinche carro exactamente así exactamente como tú le dejaste la camioneta a don Epifanio lo dejaste te valió madres lo dejaste hace cuenta como si a ti te deportaron y que la camioneta se quede con don Epifanio y que lo pague exactamente lo que está diciendo pero él no se ve su colota se queda con la camioneta y pagando la mierda fíjense con cuánto queda de saldo esa camioneta el chico ya cambió su camioneta dos veces cuánto saldo no tiene esa camioneta esa camioneta tiene buen saldo oye Notirrancho y por qué tú lo que le estás diciendo a Michelle que no siga tomando porque si no lo van a deportar y que don Epifanio va a tener que pagar que don Epifanio es un tonto dijiste como que si es un tonto tú quieres decir eso y que don Epifanio va a tener que pagar el pinche camioneta va a tener que tomar la responsabilidad de estar pagando la camioneta y por qué ahí sí puedes ver tú eso y por qué no ves tu cola tuyo cuando le entregaste la camioneta y ahora él tiene que pagar la camioneta ahí estás pendejo o no pues es la misma mierda al Morrana da para abajo tiene que torar esa camioneta y fíjense para que aquí otra camioneta aparte de esa camioneta y el tuyo también al tuyo también no wey porque le debes tú también le dejaste la deuda a don Epifan tú también le dejaste la deuda y quién pagó la deuda fue él él tenía que pagar la deuda porque el carro está en nombre de él y ahora Michelle tú dices que si lo sacan él don Epifan va a tener que pagar el dinero ah pues sí si ves si ves por el lado de Michelle pero no ves tu propia cola tuyo lo que tú hiciste que es la misma mierda porque es lo mismo lo que tú hiciste le regresaste el carro y y él tiene que pagar el carro si es en caso que no lo venta y si lo entrega va a afectar su crédito ah sí ahí estás hablando si sabes que es un problema entonces por qué no inicias con pagar la deuda que tú le debes a él porque si quieres ser justicia y ser sincero pues eso es lo primero que tienes que hacer decir sabes que perdón por la por lo malo que te quedé y te pago la deuda que te quedé debiendo y estamos a mano esa haría una persona justo con justicia pero como tú eres un pinche tranza dando consejo al otro pero no ves tu pinche cola no güey si se la vas a dar allá que te la pague allá que te la pague allá en México pues allá que te la pague a lo mejor te la pague en México allá que te pague ese dinero pero pues yo digo que esa camioneta mejor se la dejen si el chico se va para México mejor aviéntensela al puto viejito porque la verdad así como dices tú o no güey pues no para qué van a dar un puto gasto infrutuoso imagínate yo llevar una camioneta tan disque tan chingón y que no sé qué a quién se la presumo puro pinche ignorante pura pinche vaca burras o sea para qué si yo me compro un carro es para mí güey es porque me siento a gusto no para estar presumiendo a la gente güey a mí no me importa lo que la gente diga güey a mí me vale mal es lo que la gente diga es lo que yo me siento contento lo que estoy manejando o sea si a ti te interesa lo que la gente diga pues estás mal güey porque la mera verdad a mí señor a mí no me importa si lo que la gente diga yo estoy contento de comprarme un carro si me gusta pues yo lo voy a manejar yo lo estoy manejando yo estoy gozando entonces señores Notirrancho aquí estamos viendo a Notirrancho señores dando consejo exactamente lo que él no quiere hacer es lo que le está diciendo a los otros como diciendo del carro que se lo deje a Don Pifas y que Don Pifas tiene que pagarlo por tonto según dice Notirrancho bueno pues así hiciste tú güey así le dijiste ese carro a Don Pifas y que él le siguiera pagando es la maña mismo que tú estás diciendo que tú mismo estás dando consejo de lo que tú no haces o sea así de pinche fichita eres cabrón no te ves la pinche cola qué credibilidad tienes este barbaján señores no sé cómo hay gente que le están creyendo la verdad creen en un discurso un discurso pedorro señores mucho cuidado sean analíticos críticos por favor hay que discernir hay que discernir hay que basarnos en la razón el poder de la razón señores eso es eso y Notirrancho qué razón va a tener un hombre que está dando consejo que no siga tomando el otro cuando él es un borracho que dice que no maneja borracho y él es un borracho también que dice que debe cuidar sus hijos que debe cuidar su récord cuando él le vale madre su récord que dice que debe que debe de ser comportarse bien con su hijo y que todo que su hijo tiene ahí su hijo cuando Notirrancho ni tan siquiera se comporta bien con su hijo no ves que dijo Elizabeth que no le ha mandado dinero desde hace tiempo o sea qué consejo va a dar este pinche barbaján el consejo lo debe dar una gente que tiene buen testimonio gente que está haciendo lo que dice entonces señores este es el video que quise reaccionar de Notichancho señores luego vamos a hablar acerca de Michelle y también este vamos a hablar de Michelle porque ya sacó un video donde dijo lo que le había pasado y todo eso él mismo lo contó y ya se habían adelantado otras personas por medio de informaciones que se infiltraron que le avisaron a canales y ya hablaron de Michelle de todo eso señores pero Michelle está bien que lleve su tema despacio Michelle está bien que lleve los temas despacio para que él de ahí mismo él mismo dé la información lo que pasó para que se hagan reproducciones porque si la otra gente filtra la información pues le van a robar todas las reproducciones que él puede generar de eso entonces Michelle tú haz tú lo que tienes que decir lo que pasó pero hazlo en tu canal para que ganes reproducciones ya después los otros canales que hablen de ti pero tú ya te llevaste el premier de la información entonces señores Noti Rancho yo siempre lo voy a criticar cuando lo tengo que criticar señores y bueno Notichancho pero no tiene sustento ¿qué va a tener este barbagán? no tiene sustento es un mentiroso y todo lo que dice pues dice todo lo contrario ahora está diciendo dice que Don Pifo es homosexual y según dice Notichancho bueno Notichancho dice de lo que él es de lo que Notichancho mismo es usando a un tercero así es ya le estudiamos su estrategia si él es Joto va a decir que la otra persona es Joto o sea él está criticándose a sí mismo pero usando a otra tercera persona señores entonces a lo que nosotros queremos decir es que Notichancho es un verdadero mentiroso súper mentiroso no le crean nada siempre miente dice que el canal de Don Pifo ya se fue al suelo bueno no te conviene a ti que se vaya al suelo porque de ahí estás sobreviviendo de ahí estás sacando tu crítica de ahí vives tú porque tú sí monetizas entonces yo no monetizo señores yo todavía no estoy monetizando señores pero Notichancho sí saca ventaja de Don Pifo y otros canales que también hay en México un canal que también está hablando de Don Pifo le voy a hablar de ese canalito ese canal también lo voy a traer ya ya voy a hablar de ese canal un canal de México que está hablando de Don Pifo son dos canales de México que se están hablando de lo que pasa aquí de los canales de Estados Unidos de Don Pifo pero ya voy a hacer su crítica de ese canalito ya pronto lo voy a hacer una crítica señores pues este fue el tema ojalá este Michelle Blocks ya estaba viendo sus videos estaban buenos unos de sus videos donde fue allá donde se cayó una persona una loba igual que Noti Rancho una LGBT igual que Noti Rancho se cayó de la moto y este estaban buenos los videos donde llegaron de si tiene una empresa Don Pifo está a la orilla de la carretera se llama Paquetería Benítez y ahí viene toda la información señores donde mantan cosas y si es una una empresa que Don Pifo abrió una empresa que con el tiempo va a crecer todo depende señores de la gente si le echa gana Michelle que se deje de ser el loco y que se ponga a ser un hombre verdadero y que se ponga a ser más dinero que se dedica a hacer más viajes más paquetes ponerse serio ponerse serio y generar más dinero porque hay que comportarse como un verdadero hombre aquí y ser un verdadero hombrecito y hacer más trabajo generar más ingresos ir a buscar más clientes y ir más seguido a México dejar la paquetería y Don Pifo la mera verdad a Don Pifo si le faltó un hijo que fuera cabrón que fuera un hombre visionario que dijera sabes que que pasó jefe vamos a que negocio ponemos que tengo ganas de invertir que vamos a hacer vamos a que con visiones a Don Pifo le faltó tener un hijo cabrón que tuviera visiones y que fuera cabrón y que dijera que fuera decidido y que fuera una persona muy maduro independiente para decir que negocio ponemos que 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 como vemos acá que como le parece esto como unidos señores pero no creo que no tuvo esa suerte de tener un hijo que como Don Pifo si le hubiera gustado tener un hijo que fuera como él que fuera que pensara siempre en tener más entonces señores este fue el kind del trolleo esperen porque luego vamos a sacar más videos pero este quise decir a Noti Rancho lo falso lo hipócrita lo mentiroso que es que es un verdadero mentiroso y hay gente que le cree señores hay gente que le cree su discursito su discursito perro que él da pero habemos gente que no creemos un discursito politiquero señores nosotros no creemos en discursitos nosotros nos basamos en hechos gracias a todos ustedes por sintonizar este canal se le agradece a todos ustedes se les agradece señores recuerden siempre diciendo la verdad siempre con la humildad sencillez honradez no corrupto no somos corruptos no la corrupción siempre sencillo siempre con la honradez sin la soberbia y la altanería señores porque dice que Dios a los soberbios altaneros los ve de lejos y dice porque se corrompió satanás en el cielo porque dice que satanás se volvió egocéntrico soberbio se volvió presumido de tanta belleza que Dios le había dado que se corrompió su corazón y se volvió un hombre soberbio una persona un ángel soberbio arrogante y la soberbia no es bueno señores siempre con la humildad sencillez aquí ya saben se le estima se le estima a todos ustedes gracias por sintonizar este humilde canal ya sabes como dicen los gringos su casa es mi casa bueno eso dicen de México señores bueno nos vemos en un próximo video caballeros cuídense feliz día de las madres aquí en Estados Unidos día de las madres es el día de hoy domingo saludos a todas las madrecitas madre querida madre adorada que Dios le bendiga por ser día de las madres dale pues cuídense muchachos un próximo video